Simplificaremos, para ello primero vamos a aprovechar de que ambos números terminan en 0 para eliminar los ceros en los que terminan, siempre así, uno de arriba con uno de abajo por acá también, que quedó 12 y acá 4 ¿verdad? y es una división exacta siempre es el de arriba entre el de abajo, 12 entre 4 es 3, listo no olvides que si es que la división no fuera exacta tendríamos que preguntarnos si es que esos dos números se pueden dividir entre un mismo número de abajo y dividir ejemplos de esos en las pantallas finales, fin